Bienvenido Virgo a tu canal Sol 11 11 Tarot. Vamos a estar revisando el día de hoy cuáles son tus energías, qué mensajes, qué consejos tienen tus guías para ti en el área sentimental. Muy bien, y por área sentimental nos referimos a no solo el amor, pero también tu círculo cercano de personas, puede ser familia, amigos. Ok, entonces te invito a que tengas tu situación en mente para que puedas ajustar los mensajes de la mejor manera posible. Muy bien, vamos allá. Virgo. Virgo, te veo en una etapa muy positiva, Virgo. Muy bien. Como dije, estamos viendo energía de una semana, entonces es muy corto el plazo, pero yo te veo que estás como moviéndote en dirección a estabilidad, a felicidad. Vas a estar teniendo unos días muy bonitos. Ya sea que estés en pareja o si estás soltero o soltera, las cosas es como que vas a tener una semana de calma, de paz, de estabilidad. Muy bien, y te veo feliz, te veo, es probable que esta paz, esta calma, esta felicidad venga derivada de alguna acción reciente que has tomado, de algún cambio reciente, algo que has decidido, a lo mejor empezaste con una nueva persona o a lo mejor terminaste con una persona. A veces también hay finales que nos traen esta paz, o simplemente las cosas van bien con tu pareja, o simplemente, que también es muy importante, las cosas van bien estando solo o sola. Que es muy importante que sepamos encontrar la felicidad, esta calma, esta estabilidad cuando estamos solas y que esta felicidad no dependa solamente de una pareja o de que las cosas vayan bien o no con una pareja necesariamente. Y es algo que necesitamos aprender todos a encontrar esta paz, esta felicidad, a disfrutar de nuestra propia compañía. Entonces, ya sea que tú estás en cualquiera de estas situaciones, soltero, soltera, en pareja, solo conociendo a alguien, saliendo con alguien, te veo que vas a tener una semana muy bonita, eres el signo más positivo que he elegido hasta el momento, te veo avanzando, decidiendo, como te digo, puede ser que recientemente hayas tomado una decisión, o estés haciendo, o estés tomándola en este momento, puede ser algo que envuelva movimiento, mudarse con alguien, mudarse de lugar, algo que implique movimiento físico, no necesariamente, pero puede ser también que para algunos de ustedes aplique, pero definitivamente, si hiciste un cambio, si estás pensando hacer un cambio, estás en el camino correcto y te vas a estar sintiendo muy bien, muy equilibrado, en tu área sentimental esta semana. Te veo aquí con la energía del sol y la templanza también, con el sol, cabe mencionar que también puede tener que ver con amistades, o sea, que esto puede ser una semana donde, como dije, esto puede ser amor de pareja, pero también amistades, familia, puede ser una semana en que tengas una vida social muy activa, que estés viendo a alguien querido, que hayas recibido buenas noticias de gente cercana, mucho contacto con tus amigos, o sea, todo esto puede ser estas energías positivas que definitivamente vas a estar teniendo la semana. Muy bien, entonces, pues, muy feliz por ti, Virgo. Déjame en los comentarios si te aplica, cuál es la buena noticia. Y, pues, nada, si no lo has hecho aún, yo te invito a que te suscribas al canal para que podamos conectar nuevamente la próxima semana. Muy bien, hasta entonces, te deseo muchas bendiciones.